A distancia no se van No jefe, así es o no se hace Hola Expo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, sí ¿Estás bien? Sí, pero necesito Pedirte un favor súper gigante A ver ¿Sí te acuerdas que con el Armando tengo una serie Que se llama Amigo no me retes y nos ponemos retos, ¿no? Sí Sí, con el gordo de el Armando Sí Pues has de cuenta De que yo ando acá en el DF Y desde que grabamos de Molotov La gente pues no les gustó el reto Y quieren que vuelva a grabar un reto mejor Pero pues yo estoy acá y no puedo hacer retos Porque no puedo retarlo y todo eso Pero quería ver si me ayudas tú Con este reto que sigue Yo soy la mensajera de España Si tú vas a ser mi mensajera El amigo no me retes Vas a ir a su casa y le vas a decir Armando Te tienes que... Te tengo un reto y que no sé qué Y España me mandó Y el reto Mi querida amiga Caro Que sé que te estás preguntando cuál es Es que quiero que se ponga a bailar ridículamente Arriba de un puente En calzones Oh, y luego, este... Yo tengo un sombrero de vaquero Sí 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 Que son calzones Y vestido de vaquero Ok, ya Sí Sí, sí, sí Uh, Carita, por favor, ayúdame Y hazlo a sufrir Para que yo gane, por favor Ok ¿Está bien? ¿Sí? ¿Puedo confiante, Carita? Sí Yes Muchas gracias Porque estoy acá en el DF atrapada Y no puedo grabar retos Pero sé que tú me vas a hacer Que sea el mejor reto de todos, ¿ok? Ok, le voy a poner mi esfuerzo Te quiero, Carita, gracias Sí Nada Bye Bye No sé en qué me metí España me pidió que le hiciera el favor De ir a la casa de Armando Para... Pues para hacer retos Entonces vamos por el Armando ¿Verdad, Manny? Vamos por el Armando Para hacerlo bailar de vaquero En un semáforo En boxers Casi chocó Están muy boquilladas Vamos a hablar del Armando ¡Armando! ¿Qué pedo? ¿Andas Kudosh? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la España me pidió No se vale esto A distancia no se vale Y bueno, para este reto España habló con Carito Y le dijo que quería que saliera Vestido de vaquero Pero no cualquier vaquero Sino un vaquero medio puto Porque, o sea Me subieron al carro Y ahorita estoy aquí Y tengo que traer esta camiseta Me tengo que quitar el pantalón Ni siquiera sé Qué boxers traigo Aparte me levanté súper crudo Y la neta no sé si Los calzones están cagados Meados Mequeados Con todo al mismo tiempo La verdad tengo miedo No lo quiero hacer Y me tengo que poner este sombrero ¿Cómo me dieron el sombrero, chavos? Bien, ¿no? Deseenme suerte, malditos No lo voy a hacer ¿No? No Entonces, ¿para qué te subes a mi carro? Bien, ¿sabes qué quieres? ¿Verdad? ¿Por ahí lo haces aquí? No lo haré Si lo harás Mira, un perro cagando Un perro cagando Ese por razón Todo el mundo, mi amigo, no me retes Por mí Shut up Dale me gusta Mira ¿Es cierto? Eh, güey Acheche Llega ahí, güey Voy a poner unos calzones ¿Quiero dónde? Yo, la ratoncita vaquera Les presento el puente Resulta Que enfrente de este puente Esta es el semáforo Y pues, ¿cómo harán? Aunque sea domingo Está pasando un chorro de gente Entonces, vamos a darle El uniforme vaquero Armando Para que suba el puente Y cuando esté en rojo Se ponga a bailar Yo le estoy grabando Yo le estoy grabando ¡Para! Dale, quedarte El tema No Dos Ahora pintar más fuerte ¡Apúrame, hermano! ¡Apúrese, hermano! ¡Apúrame, hermano! ¡Apúrame, hermano! ¡Apúrame, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Estoy disparando! ¡Saca, saca! ¡Boom, boom! ¡Boom! ¿No tengo disparado a bailar? ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque no! Mirad que es el suyo ¡No! Me voy a quitar el trago ¿Se los voy a quitar? Si No ¿No le va a dar pena? No ¿Por qué no? A ver, dígame Porque así nacimos, bichis ¿Bichis sin calzones? Pero eso cuando estaba recién nacido, pero no ahorita No, no jefe, así eso no se hace ¿A que no se los quita? Si, si me los quito No, me va a llevar la policía El reto superado, ¿no? El reto superado El reto superado Si, para, dispara No, no, se rupa Venga, 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 venga Ya te visto Que triste No, 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 porque todos se entregaron Ya, no se han superado Me siento bien, yo podría bailar todo el día Esta es mi ciudad, esta es mi gente, todos me quieren Estima Armando ¿Qué? ¿Qué? La policía Lo estamos, pues Es que reportaron Dijo que habían reportado a alguien Vandalizando y... Es un evento para la universidad Es de internet, del YouTube ¿Instituto de qué, perdón? Del YouTube, es de internet Oh, muy bien No es para bajar videos, ni eso, de YouTube, ni nada Sí Ok, bien, ánimo Soy del equipo de Armando Sí, oiga, pero... Es todo Él es de mi equipo Y todos ustedes también van a ser de mi equipo Porque esto de los retos lo voy a ganar yo Y ahora sí lo va a hacer Porque yo lo digo Y yo nunca digo mentiras Así, eso no se hace